Hoy a pedido del público y pucha que lo pidieron, pucha que son spammer. Vamos a hablar de la cuenta fan. ¿Será esta cuenta fan tan fantástica como lo pintan o no? Averiguémoslo en este videazo. Es mejor que la cuenta root. Así que nos vemos en el siguiente videazo. No, ya. Pongámonos serio y analicémosla. Partamos por lo primero. Si es que no sabes qué es la cuenta fan, es una cuenta nueva que sacó el Banco de Chile y que viene a competir directamente con la cuenta root. Se podría decir de que esta cuenta es la cuenta root versión Banco de Chile. Y como ya es tradición en este canal, he preparado una tabla Excel maestra que nos ayudará a comparar la cuenta fan con la cuenta del Banco Estado, la cuenta root visa. Me encantan las tablitas Excel. Facilitan mucho el trabajo para hacer comparativas. Les voy a dejar la tablita también si es que quieren en un link para que después la descargan y no tengan que estar sacándole pantallazo aquí al videazo. Pero partamos por el principio, por el comienzo. ¿Cuál es la gracia de esta cuenta fan? La gracia principal o fundamental, vamos a tener una tarjeta tanto física como digital pero que va a ser una tarjeta de débito ligado a una cuenta vista. Así que no vamos a tener el problema que tienen por ejemplo las tarjetas de prepago de que no son aceptadas en todos lados aún, a pesar de que ya se ha masificado un poco más. Todavía no podemos comprar con ellas en todos los sitios. En cambio esta cuenta, al ser cuenta vista, no vamos a tener ese problema. Ahora pasemos a la tabla comparativa. Veamos toda la chichita aquí y comparémoslo con la cuenta root, que es en realidad ahí su némesis. Bueno, si es que hablamos de costos de apertura y de mantención, ninguna de estas cuentas nos van a cobrar. Lógicamente todos ya conocen la cuenta root, pero por conceptos de apertura de cuenta y de mantención no tendremos ningún tipo de cobro. Así que aquí están empatadas. Ahora, el siguiente ítem es el tema de los costos por giros del cajero. Tanto en los cajeros que son del mismo banco, como giros en cajeros que son de otros bancos. En la cuenta root ya todos saben de que los giros cuestan 200 pesos en los cajeros que son del mismo banco estado. En el caso aquí de la cuenta fan, el costo va a ser menor. Exactamente 0,06 UF. Lo que vendrían siendo unos 172 pesos al momento que estoy grabando este videazo. Aquí tenemos la primera ventaja o el primer triunfo de esta cuenta fan. Un poquito más barata en lo que se relaciona a giros en cajeros del propio banco. Ahora, el panorama va a cambiar un poquito cuando vemos el costo de los giros en cajeros que no son del propio banco. La diferencia aquí no es muy grande, de 7 pesitos, pero aquí sí le gana el banco estado. Otro ítem que consideré importante también, bueno yo no lo utilizo mucho, que es el giro en las cajas vecinas. O en las cajas del banco de Chile se llaman caja Chile. Y también vuelve a ganar el banco de Chile. Y tenemos una comisión que es de 162 pesos. En comparación aquí con el banco estado, que nos cobra 200 pesos por hacer giros en caja vecina. Veamos el siguiente ítem imprescindible, el ítem de las transferencias. Yo creo que todos transferimos dinero, ¿quién no? Y veamos cuáles son sus costos. Los costos aquí en realidad de la cuenta fan son nulos. No existen costos ni por transferencias del mismo banco, ni por transferencias a cuentas que sean de otros bancos. Así que aquí en realidad le vuelve a ganar al banco estado. Porque como todos sabemos, el banco estado cobra 300 pesitos por cada transferencia que hagamos a cuentas que no sean del banco estado. Vamos a tomar agüita porque me dio sed. El siguiente punto o ítem después de esto de las transferencias es el ítem de las compras. ¿Cuánto nos van a cobrar por utilizar la tarjeta al realizar compras tanto nacionales como internacionales? Y aquí también encontramos que nuevamente, sí, lo siento patito del banco estado, te han vuelto a ganar. Cuenta fan gana nuevamente, tiene una comisión fija de 0,5 dólares por lógicamente compras internacionales. Las compras nacionales lógicamente no tienen costo porque como todos saben, la comisión del banco estado para compras internacionales es 1,9% y como tope mínimo son 0,5 dólares. Así que cuenta fan gana porque compremos lo que compremos, siempre tendremos la comisión de 0,5 dólares. El último ítem y también de suma importancia es el límite de montos. ¿Cuánta plata podemos tener en la cuenta fan? ¿Tenemos límite? ¿No tenemos límite? ¿Cuánto podemos comprar? ¿Cuánto dinero puedo transferir? Límite de compras, por ejemplo, en la cuenta fan es de máximo 500 mil pesos. Aquí lógicamente también le gana la cuenta root. La cuenta root solo soporta 200 mil. Pero un pequeño gran detalle es que estos 500 mil solo serán de forma digital. ¿Qué quiere decir? De que son solamente por las compras que hagamos por internet. Si es que hacemos compras con la tarjeta física, estamos limitados, igual que la cuenta root, a 200 mil pesos. Así que es una victoria, pero una victoria solamente online, aquí la de la cuenta fan. En cuanto al límite de abonos que podemos hacer en la cuenta, también le gana a la cuenta del banco estado. Son alrededor de 2 millones y medio los que podemos abonar durante todo el mes calendario a la cuenta fan. En contraposición ahí con la cuenta root, en realidad son 2 millones los que podemos abonar durante el mes. Y algo que también me preguntan bastante es el tema del límite de saldo en cuenta. Aquí en realidad en la cuenta fan no hay límites. Podemos guardar la cantidad de dinero que queramos. Por lo menos eso fue lo que respondieron por Twitter, creo que fue, donde encontré esa respuesta. Patito del banco estado, no es por nada, pero te está engarchando. Banco estado tiene un límite de 3 millones, así que el ganador en esta sección también de cuánto dinerín podemos tener en la cuenta, vuelve a ganar cuenta fan. Otro dato no menor es el tema de la aplicación, que también funciona la aplicación del banco de Chile en comparación con la aplicación del banco estado. Ya que vamos a tener una tarjeta que también será digital. Obviamente nos interesa que la aplicación funcione bien. Y aquí en realidad salió mejor parado el banco estado. Según las evaluaciones del Play Store, el banco de Chile tiene un 2,9 en su aplicación, bastante bajo. Mientras que la aplicación del banco estado tiene una evaluación de 3,2. Yo personalmente no tuve problemas con la aplicación de la cuenta fan, que en realidad es la aplicación del banco de Chile, la misma. Si la encontré, no muy fluida en realidad. Pero por lo menos para hacer transferencias yo no tuve problemas para agregar destinatarios desde la misma aplicación, tampoco tuve problemas. Ni para visualizar el tema de la tarjeta, los datos. Ya que yo todavía en realidad no voy a retirar la tarjeta física. También la probé en un par de compras online y no tuve ningún problema. Además de eso, lo bueno de que vamos a utilizar o de que podemos utilizar la aplicación del banco de Chile, vamos a poder acceder a todos los beneficios también que tienen todos los otros clientes del banco de Chile. En realidad la cantidad de beneficios es súper extensa. No los quiero nombrar a todos, pero en la página del banco de Chile si quieren pueden ir ustedes mismos y mirar ahí todos los descuentos que hay. Así que ahora que ya tenéis toda la información que el tío Isaac ha recopilado, díganme qué les parece. ¿Es o no es la mejor cuenta vista que hay actualmente? ¿Es o no es mejor que la cuenta RU? ¿Qué dicen queridos suscriptores? Está que arde señores, esto. Cada vez salen más tarjetas, más cosas. Me gusta esta competencia. Upo papá, y todavía no sale la cuenta vista del banco vice. Ahí sí que las cosas van a arder aún más. Bueno, sin nada más que agregar, me despido, se cuidan, tomen harta agüita y adiós con sus cuerpos.